José Luis, Francisco Javier Merino para Cadena DH. Tengo dos cuestiones. La primera, se ha anunciado hace pocas horas que Jesús Nava tiene molestias y tal. ¿Es grave la lesión? ¿Sí, perdón? Jesús Nava. Ah, bueno. Se ha anunciado en medio que tiene un problema con la cadera. Quería saber si es grave o no y cuántos partidos puede estar de baja. Y la segunda, faltan pocas horas para el cierre de mercado. Usted es un hombre de fútbol, no tiene peor en la lengua. ¿Cree usted que tiene mejor plantilla que la temporada pasada? Gracias. La segunda pregunta es la pregunta anterior. Vamos a esperar a que se termine hoy a las 12 de la noche y valoraremos entonces lo que tenemos. Y hasta entonces no voy a hacer ninguna valoración porque, no sé, lo que hemos dicho, pueden salir y pueden entrar gente. Y lo de Jesús, sí, es algo que parece que tuvo hace dos años y, bueno, le infiltraron, no sé, unas cuantas veces y parece que resultó, ¿no? Hasta dos años sin que tenga ese problema. Entonces, no sé, no sé, si esos sean los médicos los que tengan que decir cuánto tiempo, pero no sé, yo creo que una semana o por ahí por lo menos iba a estar sin poder entrenar con el equipo. Bueno, bueno, de lo malo, viene el parón después, ¿no? Y tenemos esa ventaja esta vez, por lo menos. No va a poder estar este primer partido, pero luego ya veremos a ver cómo va, ¿no? Si va como le fue hace dos años, pues yo creo que estará para el siguiente partido.